Música Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex comentando en un nuevo video de Smash The Office Un nuevo juego aleatorio que me provocó subir Que el otro día estaba jugando un poco Y no sé, me apeteció así como subirlo ¿De qué trata este juego? Se preguntarán Bueno, como dice el título Destruye la oficina O sea, este tipo agarró una rabia Y no sé por qué el trabajo lo tenía loco Vamos a comprar un arma ¿Qué compramos? La katana Ok, este tipo O sea, puedes hacer varias cosas Subir esto Vamos a subir esto Comprar duración El café O sea, el tipo tiene poderes Hay diferentes tipos de poderes Hay sombreros Que ahorita no le he comprado Diferentes tipos de armas Hasta la última que es la gantling Pero vamos a iniciar el juego Para que vea un poco de qué tratan los poderes Y todo eso Hay diferentes modos de juego Pero vamos a empezar con el modo normal Destruye la oficina Mira O sea, tienes que ir destruyendo Todo a tu paso Es un juego de De puntuación De pura puntuación Cuando el tipo Destruye muchas cosas Empieza a dar vueltas Como están viendo ahorita O sea, puedes hacer Demasiadas cosas Demasiadas, demasiadas Hay que enfocarse en destruir Las botellas de agua Que son los que nos da el tiempo Tenemos que Wow Ahora creció Agarró el hongo de Mario El hongo de Mario Y creció O sea, tiene Tiene diferentes Diferentes poderes Ok La impresora La impresora Me cago en todo Mi jefe solo me pone a trabajar Pero tremenda oficina Me cago Y es el único empleado Vamos, vamos, vamos Double speed Bien Vamos, vamos Se me olvidó el botellón de agua Por allá atrás Mi jefe No me deja Irme a la casa Temprano Me cago En todo Tengo ganas De ir al baño Y no encuentro Ni un solo baño Oh, party time Party time Es que sigue Sigue dando vueltas Como está dando vueltas Ahorita Las fotocopiadoras Esa Bueno, las impresoras Dan bastantes puntos Por eso hay que destruirlos Uy, me pica el dedo Coño Ok, vamos, vamos Nos quedan 17 segundos Vamos 400 452 mil Vamos Me cago Me cago El tiempo Detenerlo Bien Detuvimos el tiempo un poco Ah, ya va El botellón El botellón Ahí está Bien Por aquí debe haber otro Vamos, vamos, vamos Todo el día El problema con mis hijos Tengo problemas en mi casa Y ahora mi jefe me grita Y no me dejan trabajar Como yo quiero Me cago en todo Me voy de aquí Listo Vamos a ver si rompimos Nuevo record Nuevo record Papi Bien Vamos a ver si nos podemos Comprar Algo más Quiero No, no puedo comprarme Aquí nada Vamos a comprarle Un sombrerito El de fútbol americano Está bien Está bien Y ahora vamos a probar Bueno, disculpen El corte Era para Para ver que era La cosa Es que hay otro Smash De Office Ahorita me di cuenta Y vamos a entrar Al nuevo modo A ver Oh Mira como se ve Uy Estoy confundido Me cago Se ve finísimo Vamos Vamos O sea Nunca había probado Este modo Creo que Fue que lo actualizaron Vamos Bien Coy Pero es Es jodidamente Complicado Me cago Manejarlo O sea Cuesta mil veces más Uy La máquina despendedora Esta bota Un montón de monedas Listo Ya la destruí Monedas 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 Chamo Los controles Eso si me tiene loco Los controles Me cago Vamos ¿Cómo se llama la compañía? Es la Ay Que desgraciado Compañía de la De la tecnología La esclavitud de la tecnología Algo así Se llama Que cago Vamos 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 a Vamos con Steve Creo que ya le había puesto el nombre Si Steve Vamos Steve Yo sé que estás enojado Con tu jefe Con tu esposa Pero no Hay necesidad De tanta Violencia Me cago Vamos 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 Y yo deseando ahorita Una computadora Aunque sea de esa Me cago Y este tipo Lo destroza así Como si nada Aunque cuando se dé cuenta El tipo Me imagino que ir a la cárcel Y todo Y su madre El tipo Se caga de risa Ahí Bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado El video Si les gustó Suscríbanse Denle like Y comenten Si tienen algún juego Que me recomienden Pónganmelo en los comentarios Gracias por todo su apoyo Siempre Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós